¡Pam! 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 ¡Y 50, Matías! Nuestro programa va de 21.50 a 23 horas. Exacto. Por la duda que alguno no lo sepa. Siempre, puntualmente. Hace cuatro años que va, pero bueno, no importa. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo anda? Bien, Leo. Bienvenido a la Argentina. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Le ha tocado este acertijo, que tiene cinco letras tiempo. ¿Lo puede ver acá? Mire. Ahora se lo... Negro. ¿Cómo? Negro. El negro oro, el negro do lina y el negro de WhatsApp. Ese negro, ¿sabe qué es dominado? El negro de WhatsApp. No lo sabe. Él no sabe, no sabe. Bueno, muy bien. ¿Ve bien? Bien, ahora bien. ¿Qué tal, Clau? ¿Cómo le va? Clau, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Dale, Oscar, que si estás... Le agarró el tatuá. Le agarró un frizz. ¿Qué te dedica? Yo soy kinesióloga. Ah, qué bien. También instrumentadora. Qué lindo. Me encanta la kinesiología. Casi estudio. ¿Viste? Es una profesión hermosa. Tengo mi gran amigo, José José Mani, gran kinesiólogo, así que le felicito. Gran recuperadora de cuerpos. Exactamente. El traumatólogo diagnostica, el kinesiólogo pone en cancha. Exactamente. Tomá. Bueno, Clau. Preparada, lista, tiempo, seis letras. Pero mirá vos... No, cantos. Claro. Canto rodado, los niños cantando y los cantantes. Lo que comúnmente llamamos cantos es lo que está en el medio de dos glúteos. Sí, polémico. Bueno, arrancamos mal. Deme dos kilitos de la mano. Salí la misma, la misa. No, quería explicar por si no se había entendido, ¿no? José, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Bienvenido a la Argentina. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Le ha tocado este acertijo en seis letras. Bueno. Cámara. Sí, correcto. Excelente. Buen trabajo, cámaras. Con nosotros el laboratorio de parecidos que hace rato está de paro. Sí. Se sumó a las paritarias del gremio televisivo. Está diciéndonos que hay un alto par... El departamento de parecidos quiere decir a través de este comunicado que esto pasa cuando ponen a trabajar a aficionados. Es bajo el porcentaje. Y continúa con su quite de colaboración. Gracias. Realmente no sé si... Va, te déjelo ahí. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Leo? No, no, todavía no estamos estudiando. ¿Mechi le pidió consultas? No, no, no. ¿Miss Paraguay le pidió consultas? Nadie, nadie. Nadie del canal vendió. Porque son las dos que más consultan cuando ven algo. Ven un profesional y le piden algo. Por el momento no. Por el momento no. Doctor, proctólogo, lo que sea. No importa la especialidad. No. ¿Cómo? Ah, tiene título, le pido algo. Cinco letras tiempo. Sí, correcto. Muy bien. Huevo Torezani, huevo Müller y el huevito de don Bernardo Neustadt. Que Dios lo tenga la gloria. Serena, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenida a la Argentina. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, bueno, bueno. Dudaste. Puede ser, Harry. ¿Dudaste? ¿Cómo? No, no le hablo. No. 5 letras, señorita, tiempo Muy fácil Muy fácil No, no sé Chile Ah, Chile El presidente de Chile y Benjamín Picuña Que para nosotros Benjamín Picuña es Chile Claro Una enchilada ¿Qué tal, Male? Ya le veo Piercing en el labio Doble tatuaje en los pequios Así es ¿Qué más? Tatuaje en la espalda, tatuaje en los brazos Todo tatuada Todo tatuada ¿Las nalgas las tiene tatuadas? Las nachas por ahora no Las nachas Las piernas Las piernas, sí La espalda ¿El área del abdomen? No, porque viste la pancita mejor la dejamos como está Piercing en algún otro lado, no Piercing sí, hay varios Opa, lala Hasta ahí, Leo Al contrario, gracias Uno quiere ser ¿Qué más tiene? ¿Dónde? Suficiente No, en las orejas En las orejas, en las orejas Pene, moñito Ahora, todo lo que envuelve Sí, ya, sí Un día se le quedó clavado un pedazo de arroz yamaní Ahí se complicó y bueno, ahí lo sacamos Y ahí dijo, sacábelo, sacábelo todo Sacábelo todo y ya está Bienvenida, vale, ¿a qué se evita? Gracias, gracias Vendo panchitas en retiro ¿Vende panchitas en retiro? ¿Vende panchitas en retiro? Vende panchitas en retiro ¿Ah, sí? ¿Nace mucho? Hará tres años aproximadamente Muy bien ¿Y con la gente cómo le gusta el pancho, no? Se le gusta el pancho Una cosa de pancho, pancho Una cosa de tricolor ¿Qué le ponen al agua? ¿Por qué es tan rico? Ahí está, ¿ves? Hay un secreto Te aseguro, el secreto, ¿sabes cuál es el nuestro? El pan Lavamos la bacha todos los días Por eso es rico el nuestro Eso es rarísimo El pancho usado en bachas Ah, bueno, no todos lo hacen Bromatología, por favor No te compro ahí, ¿eh? A nosotros sí Los famosos panchos del... Que no voy a dar el número Esos Grandes amigos Decían que en realidad estaba el secreto En el pan que les hacían a ellos Es especial Y también como que el agua tiene un caldito Algo le ponen No Rica mercadería, rica mercadería Y la mano, el amor Bueno, muy bien La felicito de todo corazón Si quiere le trae a Bebe un par de panchos Bueno Dale, Bebe, te traigo la prensa Hágale precio Tráigale un pancho corto Le traemos gratis Yo no coble Voy a dar panchos Hay panchos veganos Te traigo panchos veganos Hay salchicha vegana, ¿vieron? Hay salchicha vegana Es rica igual Va igual, perfecto No, porque todos te miran con cara de ¡Qué pará! ¡Qué pará! ¡Qué pará! Venga, la sección Igual, vegano, Gil Necesito Bueno, siete letras Tiene Plancha Sí, correcto Muy bien El planchazo El planchazo El de fútbol No lo toqué Acá se la metió A la pelota A la pelota Todo pelota No lo toqué No lo toqué No lo toqué El planchazo De fútbol